hola qué tal buenos días el día de hoy vamos a hacer una salsita como tipo barbecue pero picante en pollo vale entonces espero que estén muy bien y muchas muchas gracias por ver este vídeo los ingredientes que vamos a ocupar son la salsita barbecue en la original 3 y tomates previamente lavados una latita de chipotles 3 guajillos 23 chiles morita y 8 chiles de árbol esto es a su gusto yo ocupo todos los chiles secos que tenga y mi alacena ocupo todos 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 en este caso solamente tengo estos si ocuparan no sé chipotle meco que le llaman está ya perfecto pero yo ahorita no tengo entonces antes de seguir con lo demás vamos a poner hervir el pollo por favor y lavarlo bien y dejar como primer número vamos a poner hervir primero los tomates con un trozo de cebolla vamos a dejar hervir por unos minutos ya que están hervidos vamos a sacar para que agreguemos los chiles secos ya tenemos los chiles como recomendación yo los lavo antes de hervir para que posterior podamos ocupar el caldito en el que hierven los chiles vamos a ir agregando poco a poco los chiles secos y dejar hervir para que se ablanden un poquito los chiles y así sea más fácil de molerlos vamos a agregar todos los chiles que tenemos todos 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 procurar que cubran con la suficiente agua ya que están los chiles totalmente hervidos vamos a empezar a colocar en la licuadora los jitomates y los chiles para poder empezar a moler bueno miren déjenme les cuento que esta receta está muy muy rica la verdad es que yo no soy muy fan de lo dulce salado pero esta receta vale muchísimo la pena que la prepare les cuento que esta receta no es mía esta receta es de mi mamá así que está muy muy buena la verdad desde la primera vez que la preparó me enamoré de esta comida y la verdad la preparo en todas las fiestas o reuniones que tengo en casa vamos a agregarle los chiles adobados que ya vieron en la imagen y la salsita barbecue vamos a moler muy muy bien miren en lo que estuvimos preparando todo lo demás ya está el pollo listo el pollo no tarda ya vamos a empezar a hervir lo que es la salsa vamos a agregar un poquito de aceite pero antes de esto de agregarle la salsa me gusta retirar la cacerola de la estufa para no manchar todo ya que pusimos toda la salsa molida en la cacerola vamos a dejar hervir este guiso se trata de hervir 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 para que tome un buen sabor vamos a agregarle sal y esperar a que hierva un poco más ya que está hirviendo en el primer hervor yo le agrego el pollo y caldo si es necesario para que tome más sabor me gusta hervir lo lo que es con el pollo para que sepa mejor miren ahí podemos ver que ya está la comida lista si les gusta un poco más espesa dejar hervir 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 y pues bueno ya estando la comida lista eso ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad espero que les guste mucho esta receta ya que está muy muy deliciosa y pues pueden acompañar con un arroz muchas gracias gracias